La última vez que vimos a Manny Pacquiao en un escenario similar a este, fue en noviembre pasado cuando se preparaba para retar al puertorriqueño Miguel Cotto, sin embargo en esta ocasión su oponente es distinto, el ganés Joshua Clory, un oponente fuerte, de mucha defensa y que viene con todas las de ganar en su intento por conquistar el cetro de la organización mundial de boxeo. Pero tanto su entrenador Frey Roach como el filipino entienden que cuenta con todos los ingredientes para vencer a Clory el sábado en el Cowboy Stadium en Dallas, Texas. We're going to fight him at distance. We're going to keep him at our distance. So Manny, he knows distance very well. He is very unpredictable and that is the key to what we do. Because you don't know when he's coming or going. And the thing is, you know what, Manny doesn't know either. No, because it's not designed like that. He doesn't break, you know, he'll break in at the right moment when he sees the opening. It's more instinct than seeing actually. But, yeah. . 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